Contravía Y me parece que Colombia debería buscar la presencia de Naciones Unidas para no alargar la agonía del fin del conflicto y lograr la paz lo más pronto posible. Por eso yo creo que si bien se retiran algunos mediadores, deberíamos encontrar otros mediadores con enorme legitimidad internacional para lograr la paz en Colombia. ¡Acuerdos y guerranos! 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 El rescate de hace 15 días gracias a Dios fue un éxito, pero yo sigo creyendo que el rescate es un riesgo muy grande que puede implicar la muerte de nuestros familiares y nosotros queremos tenerlos aquí vivos y poder disfrutar de ellos y que ellos disfruten de nosotros. No más secuestro, no más injusticias, no más, no más. Estamos cansados de la guerra. Queremos paz. Queremos volver a nuestros pueblos a cosechar, a sembrar para que haya igualdad para todos. Lamentablemente toca utilizar cosas para el rebusque. Es muy triste que tenga uno que sacrificar un momento para denunciar la desaparición forzada y tener que dejar uno de eso al lado para poder subsistir. ¿Por qué no protestar también por esa indiferencia que existe contra ellos? De pronto porque a veces es como un poquito complicado protestar por lo que uno siente, protestar por la desaparición forzada, por la desaparición del Estado. En este momento la gente está mirando, es otra cara de la situación de este país, pero lamentablemente no se han puesto a pensar por los desaparecidos de Estado, que es mucho más preocupante, porque por lo menos los secuestrados, duro es, pero se sabe dónde están nuestros desaparecidos. No sabemos quién los tiene, no sabemos quién los tiene, no sabemos dónde están, no sabemos qué ha pasado con ellos. Por la falta de oportunidades que le dan a uno como empleado, joven y teniendo todas las posibilidades para no trabajar. ¿Por qué no protestar también por eso? Claro que sí, también se debe organizar una protesta por eso mismo. ¿Hace falta oportunidad en este país? Hace falta oportunidad en el país. No solo mirar, me parece muy bien que miran a los secuestrados, pero todos los sectores del país hay que mirarlos. Contravía ¡Colombia es de Cristo! ¡Colombia es de Cristo! ¡Colombia es de Cristo! El gobierno tiene que tener más, pensar más en la gente pobre, en los niños que se levantan y no tienen un desayuno, que se acuestan, pasan todo un día y se acuestan con una guapanela. Y las leyes que sacan es que prohíben a las personas que están en los semáforos vendiendo comida, vendiendo cualquier producto y mucha gente, el sustento que tiene es ese porque no hay fuentes de empleo. Y definitivamente la única paz que puede dar, la puede dar es Cristo Jesús. Los seres humanos no pueden dar paz porque en el ser humano que hay pecado, hermano. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! El Congreso de la República lo que quiere mostrar es que está por la libertad inmediata de todos los secuestrados sin condiciones y que está dispuesto a contribuir por la paz y la convivencia de todos los colombianos. Ok. Hay un clamor del pueblo colombiano por los secuestrados, pero también hay más víctimas en este país. Yo creo que nosotros tenemos una desgracia, es que no podemos seguir todos los días gritando y gritando y aumentando el número de los secuestrados. Es necesario primero que la FARC los libere sin ninguna condición y en segundo lugar que el gobierno se disponga a un entendimiento con los grupos al margen de la ley para definitivamente estirpar la violencia en Colombia, que es el mal principal que tenemos en este momento. ¿Hace cuánto, por favor? Veinte años. El 9 de abril del 88. ¿Qué grupo armado? Las FARC. ¿En dónde? Aquí en Bogotá. ¿Nunca han tenido...? Tuvimos una prueba de supervivencia durante el primer año y ya después nunca más. No volvimos a tener ninguna prueba de supervivencia. Ninguna prueba de supervivencia, entonces nosotros queremos saber, queremos tener pruebas si está vivo, si está muerto. Son 20 años de sufrimiento, 20 años de zozobra y de incertidumbre, porque pues no sabemos. Mi madre, mi madre ha sido madre y padre para nosotros. Ahí ella tiene la foto de mi papá, pues si de pronto nos la pudieran mostrar. Yo creo que es el secuestrado más antiguo que hay. Lleva 20 años, 20 años, 3 meses, 14 días. Lleva secuestrado. ¿Y nunca decidió...? Hace 19 años, no sabemos nada de él. ¿Lo habían amenazado...? Sí, él sí, pero nosotros no pusimos mucho... Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el señor? Gilberto Rivera Rivera. Secuestrado 9 de abril del 88. Hace 20 años. Sí. Muchas gracias. Y ojalá que Dios lo permita que esto no sea en vano, lo que están haciendo hoy. Todos los colombianos nos volcamos a las calles para que suelten a todos los secuestrados y no haya más flagelos secuestrados acá. ¿Tiene esperanza de hoy? Yo sí. Así sea que me lo entregue el muerto, pero yo sí. Yo creo en Dios. En fin, tengo mucha fe en él. Y en el pueblo colombiano también tengo mucha fe. ¡El hijo, abajo, el pueblo está de abajo! A mí me parece que el acompañamiento, la mediación internacional para temas como el de nuestro conflicto interno, como el de la libertad de los secuestrados, es muy importante. Pero también creo que hemos llegado a un punto en que quienes tienen secuestrados a nuestros compatriotas no necesitan mediación, no necesitan intermediarios. Deben tomar la decisión de que el mismo triunfalismo del propio gobierno y de las fuerzas militares que han venido haciendo una tarea muy importante, los deje muertos en la selva y de paso también nos hagan desaparecer, nos asesinen o nos maten a nuestros secuestrados. El camino es devolvérnoslos sin mediaciones y sin intermediaciones. ¡Acuerdos y guerra no! ¡Acuerdos y guerra no! ¡Acuerdos y guerra no! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Gracias! Contravía